Ok, grabando, y... Arvid está aquí conmigo, va a ser testigo de... Va a ser testigo de cómo voy a conseguir el cofre este. Ok, le voy a dar al cofre este. Estoy abriendo el cofre de luchador al que me toca. Te va a salir el yo-yo. Me salió el arma del counter. El counter strike. El AK azul. Rifle táctico. Va, ok, voy a mejorar el pase al máximo. Llega al nivel 30. ¿Qué? Ok, llegó el momento de la verdad. Solo es cuestión de suerte aquí. Ahí, le voy a dar click. Lo que yo quiero que me salga es el... Es la escopeta. Eso es lo que quiero. Un arma. Yo qué sé. O gemas. Ok, ya vi. ¡Ojo, ojo! Eso no me lo esperaba, va. ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? El yo-yo. Pues eso no me lo esperaba demasiado, la verdad. Y en fin. GG, Nico, GG. Sí. En fin. Hasta aquí lo dejo. Este es un mini video, ¿eh? Así que adiós. Por cierto. Gracias a subir a YouTube. Suscríbanse al canal de Dakota. Te vas a salir, me ayo yo. Te vas a salir, me ayo yo. Te vas a salir, me ayo yo. Te vas a salir, me ayo yo.